Hey chicos y chicos, ¿qué tal estáis? Estamos en un random game de la semana El día de hoy tocó Mortal Kombat Karange Sí, Elvin Singer Flasher Arcade Mode Vamos a hacer Arcade Mode Está en el Noob Y estos Yo me voy a elegir al Noob En modo normal Bueno, vamos a arrancar No, no, no Quitana No, no Quitana, no Quitana, mala Quitana Mau la Quitana Quitana é o mola Quitana es mola, a tu casa Le gané por un poquito 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 El Mortal Kombat es un juego de los que más me gusta siempre Le gané por un poquito Siempre es el noob y siempre gana O sea, no sé Y cuando no también O sea, ya se ve que se vive viciando La batalla final ¿Quién se decidirá quién es el mejor jugando Mortal Kombat? ¿Subsero? ¿Subsero? ¿Eres tú? ¿Subsero? ¿Eres tú? ¿Me hubieras dicho? ¿Me hubieras dicho que era Sub-Zero? ¿Me hubieras dicho que era Sub-Zero? ¿No? No me pegues, no me pegues Talese estoy yo para pegarte Noob Saibot, Noob Saibot Vamos Noob El Noob es pro en Mortal Kombat Vamos, vamos Vamos que ya ganamos la escalera Y siga, y siga Listo, gané Chan 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 Y bueno Y bueno Yo creo que por acá se lo tengo que acabar Porque No creo que vaya a jugar la escalera Porque supongo que acaba, así que bueno Llegan like y comenten Sin duda se agradece Y nos vemos en el proximo video Chao Chao Y adiosito